Marc Anthony y Gente de Sol Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando Marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Ya traiga abusadora La gente anda comentando Que de mi tú no te enamoras Traidora, te sigo esperando Ya traiga abusadora La gente anda comentando Que de mi tú no te enamoras Ay no me dejes más solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Ya traiga abusadora La gente anda comentando Que de mi tú no te enamoras Traidora, te sigo esperando Ya traiga abusadora La gente anda comentando Que de mi tú no te enamoras Ay no me dejes más solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con permiso Es un gran, gran, gran honor Para nosotros Tenerlos en este escenario Ya aparecí de repente Yo sé que están súper emocionados Pero yo quisiera pedirles a ustedes Unas palabras para nuestros participantes Bueno Algo rapidísimo Primero que todo Que luchen siempre Sacrificio Y que todo llega ¿Ok? Con perseverancia Y disciplina Todo llega Nunca dejen su sueño Que se quede ahí Yo diría que Es súper importante Reconocer Que estamos viviendo Una situación única Esto no Yo no me creí así Con un equipo de trabajo Increíble Con una plataforma como esta Están bendecidos Se tiene que respetar Paciencia Y a trabajar Así es Muchísimas gracias Por las palabras Para nuestros chicos Y así Terminamos el programa Del día de hoy Hagan como Becky G Mark Anthony Gente de zona